Hola a todos, miren, voy a hacerles estos videos para ir tratando de explicarles poco a poco lo que hemos ido trabajando con lo que ha mandado el ministerio. Voy a comenzar con el lenguaje, con el día de ayer la lección 1. Decía así, con el computador y con el libro aquí mismo. Clase 1. En esta clase leeremos el cuento, el hombre que contaba historias. Realizamos actividades de comprensión de lo leído y ampliaremos el vocabulario. Desarrollo. Yo les voy a pedir, como les había dicho antes, que el desarrollo los niños lo vayan haciendo en sus cuadernos. Por ejemplo, yo les enseñé la otra vez que ponían desarrollo de tal página. Por ejemplo, ahora vamos a desarrollar la 12 y 13. Entonces, desarrollo, página 12 y 13. Le ponen fecha y pregunta número 1. Respuesta. No es necesario que copien la pregunta si ya tenemos la pregunta digitalizada, que vayan escribiendo solo el desarrollo. ¿Cuál es el libro que has leído que más te ha gustado? ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es anticipar a los niños a la lectura. En este caso les vamos a preguntar a ellos. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado? Entonces, por ejemplo, ellos pueden poner ya el gato con bota. Ponen ahí el gato con bota. ¿Y por qué? Porque encuentro entretenido, que un gato use bota y sea espadachín y etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre les enseño que las respuestas que ellos entregan deben ser completas. No me sirve ni un sí ni un no o porque sí. ¿Ya? Entonces, ustedes exíjanle que ellos aprendan a argumentar y que no se les olvide porque ellos saben que yo les exijo a ellos que argumenten. No que me pongan sí o no. ¿Ya? Entonces, dice, número 2, te invitamos a leer el cuento El hombre que contaba historias, que se encuentran en las páginas 12 y 13 de tu texto. Antes de leer, observa las palabras en rojo de la página 12 y 13 y lee las definiciones. Durante la lectura, puedes volver a leer esas definiciones para comprender mejor el cuento. Ya, vamos a ir haciendo una por una ya para no complicarlos. Entonces, vamos a ir al texto que salía más abajito o en la otra página. Y las palabras, salió unas preguntas antes, decía, en verdecito. Quise al comenzar, que eso es anticiparnos a la lectura. En años anteriores aprendí a leer cuentos y comprenderlos, buscar información sobre un tema. Les voy a ir mostrando. Ahí, eso. Buscar información sobre un tema, comentar cuentas expresando ideas y opiniones, leer y comprender textos acompañándolos de imagen. Yo siempre le digo a los chiquillos que la imagen siempre nos va a anticipar a lo que vamos a leer. Entonces, si yo veo una imagen, no sé, vamos a ir con el ejemplo del gato con botas. Si yo veo un gato que usa botas, mi mente ya se va a imaginar que estoy, que voy a leer algo referente a ese gato que usa botas. ¿Ya? Y siempre les digo que comentar las ideas, el cuento expresando nuestras ideas y nuestras opiniones. Nunca yo les digo que su opinión es tan mala. Siempre una opinión va a ayudar a enriquecer lo que ellos piensan y lo que ellos creen de lo que vamos a leer. Siempre anticiparnos a lo que vamos a leer, pensando en el nombre del texto. Las imágenes, siempre como que todas las ideas van a estar buenas porque van a complementar lo que vamos a leer ya. No es lo que ya lo hayamos leído, sino que nos estamos anticipando los hechos. Ya, yo les voy a leer el texto por si algún niño no lo ha leído, para que usted esto se lo vaya mostrando y vamos interactuando con los chicos. El hombre que contaba historia, autor Oscar Wilde, decía que antes había que leer las palabras en rojo, que es el vocabulario que nos va a entregar este texto, que son esas. Yo se las voy a leer ya. Fauno. En la mitología romana era un semidio que tenía forma de hombre, patas de cuerno, de cabra y vivía en los campos. Los silvanos, en la mitología romana, eran semidioses de las selvas. Entonces, yo podría ir preguntándole al tiro a los niños. Si al ver estas imágenes, ¿qué se les ocurre a ellos? Por ejemplo, tenemos fauno a las personas que estaban con las plantitas, vemos un campo, vemos a este ser tocando un instrumento. Entonces, yo puedo ir jugando con las imágenes y ir preguntándole. A ver, ¿qué se les piensa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que van a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar el texto? Entonces, ahí los chiquillos van. Y ahí es donde yo hago la lluvia de ideas. Y vamos notando en la pizarra. Lluvia de ideas, lluvia de ideas. Y uno me dice esto, otro, otro. Y yo le voy preguntando, ¿y qué se te ocurre? ¿Y por qué estarán así? ¿Qué estarán trabajando? ¿Estarán en un parque? ¿Estarán disfrutando? Y ahí los niños empiezan a soltar sus ideas. Ya, comenzamos entonces. Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo. Cuando volvía por la noche, los trabajadores, después de haber trabajado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían, vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? Él explicaba, he visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un grupo de silvanos. Entonces, ya se van dando cuenta qué era la imagen y qué nos estaba diciendo en la imagen. Yo siempre les explico igual a los chiquillos. Cuando hay signos de pregunta, de exclamación, coma, punto, tenemos que ir haciendo las pausas y hay que ir usando un tono adecuado. Eso yo a veces les pongo voz de hombre, del personaje que sea. He visto en el bosque a un fauno que los obligaba a danzar a un grupo de silvanos. Sigue contando, ¿qué has visto? Pedían los hombres. Al llegar a la orilla del mar, he visto al filo de la sola a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con peine de oro. Seguimos. Más abajito, página 13, y aparecen ahí las sirenas. Se las voy a mostrar. Ahí estaban las sirenas, ¿ven? Y dice así. Y los hombres los apreciaban porque les contaban historias. Una mañana dejó su pueblo como todos los días. Al llegar a la orilla del mar, he aquí vio a tres sirenas. Y abajo hay parte de vocabulario, que están rojito, rosado, la parte de sirenas. Dice, sirenas, personajes imaginarios, mitad mujer y mitad pez que viven en el mar. Entonces, seguimos con la lectura. Dice, vio a tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Continuó su paseo, y al llegar cerca del bosque, vio a un fauno que tocaba su flauta y a un grupo de silvanos bailando alrededor. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, como lo hacía todos los días, los trabajadores le preguntaron, ¡Vamos, cuenta! ¿Qué has visto? Pero él simplemente no respondió. No he visto nada. Y ahí se acabó la lectura. Abajo dice, White, entre paréntesis, 2015, el hombre que contaba historias. De ahí viene una actividad que dice, desarrolla la actividad aplicando lo que sabes. Pero vamos a volver a la primera página porque había más instrucciones. Entonces, yo les voy a mostrar la página. La de inicio, donde salían las páginas. Esta, miren, ahí. Esta, desarrollo. Donde yo les leí, de Nante, que antes de leer había que leer las cositas en roja, las palabras, el vocabulario. Y el punto 3 dice, leen con expresión y fluidez. Una vez terminada la lectura, realiza las actividades 1, 2, 3 y 4 del texto escolar. Si es necesario, relee el cuento para responder adecuadamente las preguntas. Yo siempre, siempre le digo a los chiquillos, vuelvan al texto las veces que sean necesarias. Usen destacadores. Siempre nos va dando datos importantes. El texto lo subrayamos. ¿Qué cosas destacamos siempre? Yo siempre le digo a los niños y creo que lo anotamos. ¿Qué destacamos? Características de los personajes. Fechas, ciudades, países. ¿Cuántos hijos tiene la persona? ¿Qué color tiene el pelo? ¿Los ojos? ¿La piel? ¿Si es alto? ¿Si es bajito? Características. El vocabulario también yo les enseño que hay que destacar o las palabras desconocidas, el sentido de las palabras. Todo eso lo deben de destacar. En este texto igual. Si habían cosas que no destacaban, ellos los destacan, lo encierran. Entonces, vamos a ir con esa parte. Después, punto cuatro. Dice, si es necesario, relee el cuento y responde adecuadamente las preguntas. Cinco, comenta con un familiar las respuestas. Entonces, aquí, como los chiquititos nos van a tener a sus compañeros, los familiares, la familia va a tener que hacer su compañero para que ellos puedan interactuar, dialogar y desarrollar las habilidades del habla para poder argumentar mejor sus respuestas. Después decía, y la parte del cierre, lee la siguiente oración. Un hombre dice, he visto en el bosque a un fauno. ¿Qué vio el hombre? Explica. Entonces, ahí se le pide al niño que él pueda explicar con sus palabras, no que lo lea del texto, que es lo que entendió según el vocabulario que nos entregaba el texto. Luego, vamos a las preguntas. Aquí, desarrolla la actividad aplicando lo que sabes. ¿Cómo era el hombre que contaba historias? Escribe dos adjetivos que lo caractericen y justifica con opciones de historia. Si repasamos, que los niños, no sé si se deben acordar o no, pero ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos nos dan características de los personajes. Por ejemplo, yo, yo voy a hacer el ejemplo. Un adjetivo de mí, la profesora tiene el pelo café, es blanca, usa reloj, es bajita, es delgada, características. ¿Ya? Entonces, aquí te está pidiendo que escribas dos características y expliques por qué. Al escribir por qué, uno ya está justificando la acción en la historia. Entonces, vamos al texto y volvemos atrás a ver cómo son sus características. Había una vez un hombre muy querido en su pueblo. Ya, entonces sabíamos que era querido. Entonces, eso lo podemos destacar. Todas las mañanas salía de su pueblo. Ahí tenemos otra actividad, una acción. ¿Qué hacía el hombre? Todas las mañanas salía de su pueblo. Destacamos. Cuando volvía por la noche, los trabajadores, después de haber trabajado todo el día, se reunían en su alrededor y le decían, vamos. Entonces, ¿qué podemos inferir de este texto? ¿Cómo era el hombre? Era una persona trabajadora, ¿cierto? Que trabajaba todo el día, que salía por mañana, volvían las tardes, que ciertas veces cuando pasaba por un lugar veía cosas que eran extrañas, nuevas, los semidioses, las sirenas, ¿cierto? Entonces, esas cosas, los niños, como son fantásticas, las tienen que ir describiendo. Después, dos. ¿Qué hacía el hombre al principio del cuento? ¿Qué le pedían los trabajadores? Si volvemos al inicio del cuento, yo recién se los leí. ¿Qué hacía el hombre? Había una vez un hombre muy querido, todas las mañanas salía al pueblo. Cuando volvía por la noche, los trabajadores, después de haber trabajado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían. Entonces, ¿qué hacía? Él volvía de trabajar y le comentaban, ¿cierto? Se ponían a conversar. ¿Y qué le pedían los trabajadores? ¿Qué le siguiera? ¿Qué cosa? Ahí dice, ¿qué has visto hoy? Él explicaba, he visto el fauna. Entonces, el hombre donde caminaba, todo el día de vuelta, después en la noche, él veía ciertas cosas que los demás no veían en el pueblo. Entonces, ellos le pedían qué cosa, que les explicara, que les comentara lo que él había visto. Entonces, ahí los niños van argumentando por qué, por qué, por qué. Y esa es la clase del día de ayer del lenguaje. Cito, espero que hayan quedado más, más clarita la lección. Voy a tratar de irle subiendo videítos explicativos y voy con la segunda del lenguaje, ¿ya? Besos.